Miren allí, eso es lo que está pasando por aquí con el ganado. Hice lo que te prometí, Winamook. El ganado está en el cañón. Tu pueblo te da las gracias. Llévatelo, si vienen los Cartwrights. Los Cartwrights llegaron. Tú sabes lo que le sucede a los cuatreros. Tira, Ben Cartwright. Tira. Ducua, yo confiaba en ti. Te di buen trabajo en La Ponderosa. ¿Me pagas robando así mi ganado? No culpar a mi hermano. Él solo obedecer a su jefe. ¿Desde cuándo son los payotes, ladrones y ganado? Desde que el venado y el antílope no existirán aquí. Los árboles quemarse en los fuegos de la montaña. Los niños y mujeres sufrirán hambre allá en nuestra aldea por no haber comida. ¿Qué dices, Winamooka? El venado y el antílope fueron de ustedes siempre. Desde que aquí venían mineros, nada hay. Ellos comer nuestro venado y antílope. Ser pocas reces, lo peor del ganado de La Ponderosa. El pueblo no puede morir de hambre. ¿Y qué has pensado tú, Tupuqua? ¿Que los Cartwrights dejarían que eso pasara? ¿Por qué no lo dijiste? Payotes ser hombres, payotes no pedir. Aún así, Winamooka disgustará a su pobre pueblo y sus hombres le llaman cobarde. Winamooka no ser cobarde, él pensar en su pueblo. Yo ver que pasa era algo bueno, pero payotes saber también pelear si no poder con ella vivir. Sabes bien los sufrimientos que traen las guerras, Winamooka. Para payotes y hombres blancos por igual, tú lo has visto. Es que Ben Cartwright desoír la voz de sus hijos. Tampoco Winamooka desoír la voz de sus hombres. Ellos hablarme de pelear. Ellos ver y yo ver que los payotes y el antílope andar juntos. Y el antílope ya no existe. Los mineros que llegaron son nuevos en Washoe, Winamooka. No conocen aún las costumbres nuestras. Mis hijos y yo vamos a verles y ya verás cómo comprenderán. Nos van a oír. Los Cartwright y los payotes ser siempre amigos hace años. Pero si hay lucha, Ben Cartwright, aún los hombres de la Fonderosa caerán. No vamos a pelear. Y nadie matarán a ti lópez ahora. Tú cuenta con ello. Tukwa no nos mintió nunca. Deben ser las peores reces de nuestros rebaños. Somos tus amigos. ¿Aceptas ese regalo de la Fonderosa? Hazme el favor, Tukwa. Llévatelas. Llévatelas. ¡Pah! Esto de la guerra iba en serio. Esa Virginia City es un pueblo de locos. Aún los locos deben saber que no se juega con niños. Solo pensaban en conseguir comida. Comer es una cosa y al cometer abusos es otra. Y muy pronto el Boachow va a verse desierto. Así sucedió en California. Vienen andando. ¿A dónde? Virginia City. Bueno, ahí. Llévatelas. El núcle sedamn. ¿Tele lanzo a di nette? ¿Túood? ¡No te vayas! 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 ¡Ey, Adam! ¿Viste cómo me sonrió esta chica? ¡Ay, por qué crees que te sonrió así, yo! ¡Cada vez que vengo me sorprendo más de cómo ha crecido este pueblo! ¿Recuerdas lo que eras unos meses? Sí, y yo no sé, pero creo que me gustaba más como era. ¡Oh! Anden ustedes dos campesinos, quédense por aquí. Adam y yo seguiremos más adelante. ¡Eh, hijos! ¿Habías visto antes tantos movimientos? Sí, el año pasado vi una estampina en el Valle de la Plata. ¿Pero qué llera de animales de cuatro patas? Vámonos, vamos a saltar a raíces. ¡Vámonos! Huele bien, mamá. Déjala tranquila. Ojalá hubiera más. Creo que ya lo vimos todo. Lo bueno y lo malo. Estos son los buscadores de plata. Parece que hasta ahora solo hallaron mala suerte. Qué lástima con niños tan pequeños. Hola. Hola. No es mucha comida para quien está creciendo. No es mucha comida para nadie, pero eso solo es asunto mío, ¿no cree? No quise ofenderle, señor... Harris. Carl Harris. Ella es mi esposa y estos mis hijos. Hola. Hola. Señor Harris, usted podría darle carne de res a ellos. Sí, y si tuviera alas podría volar también. Señor Harris, somos los Catwright, la Ponderosa. Y hay muchas reses en el valle. Sí, me lo imagino. Pero si esa carne de antílope me cuesta diez dólares la libra, ¿de dónde sacaría dinero para carne de res? ¿Usted pagó a diez dólares la libra? Sí, suerte que la conseguí. Hace una semana vino un hombre vendiendo puerco salado a quince dólares la libra. Al menos esta es fresca. No estamos pasando hambre. Podemos cuidarnos solos. Claro que pueden, señora. Pero no tienen que pagar tanto. Nosotros vendemos nuestro ganado en plovil a veinticinco dólares cada red. Ganaríamos dinero vendiéndoselo a ustedes a veinte. ¿A veinte dólares? Así es. ¿Me está tomando el pelo? Conpruebenlo usted mismo. Solo tiene que ir a la Ponderosa y traerse las veces que quiera. No conseguiría mejor negocio ni en mi finca de Kentucky. ¿Kentucky? Está usted bastante lejos. Me cansé de ver a mi familia pasar hambre en aquellas tierras y dije, si vamos a pasar hambre hagámoslo en un sitio donde podamos hacernos ricos. Nadie pasará hambre mientras nosotros tengamos ganado. Reúna unos hombres y vaya a la Ponderosa. Pues claro que iremos allá. Tú has oído eso, querida Estela. Vamos a comer carne de res. Oh, oh. Estoy actuando como los del norte. No los he invitado a tomar café. Señor Harris, parece que usted no nos conoce bien a los del norte. ¿Ustedes son del norte? No se preocupe, no se preocupe. Entren a tomar un poco de café. Es muy amable. ¿De dónde saliste tú? Eres muy guapo. Eh, espere un momento. Señorita puede seguir su camino. Ven conmigo, Joe. Yo te cuidaré. Vuelve ya tus ojos a su lugar que se te salen. Yo me divertiría más si no estuvieras conmigo. Sí, te meterías en 20 líos también. ¿Eh? Fíjate en eso, Joe. De antílope a 10 dólares la libra. ¿Antílope a 10 dólares la libra? Sí. Parece que nosotros nos equivocamos de negocio. Vamos. Déjame probar a mí, Joe. Dispéntenme. Con permiso. Dispéntenme. Vamos, vamos. Pónganse en fila o váyanse de aquí. Váyanse atrás. Libro y media. 15 dólares. Deben haberse vuelto locos. ¿Le parece a usted, amigo? Siempre me gusta saber lo que opinan los demás. 10 dólares la libra de antílope, ¿le parece estar cuerdo? Eso depende del lado en que uno esté y como esa carne de antílope que están comprando es mía. Posible discutirlo, entonces. No les había visto antes. ¿Son ustedes nuevos aquí? Soy Mark Cudet. ¿Y usted? Joe Cartwright. Él es mi hermano Jorge. Mucho gusto. Es un hombre grande, ¿no? ¿Tienen ustedes una idea de cuántas personas vienen hacia Virginia City en estos días? Miles. Sí, señor. Miles. Y todos y cada uno de ellos tienen buenos estómagos que llenar. Va a haber mucha gente. Se supo que había aquí plata a montones con un valor altísimo. Más que 3.500 dólares la tonelada. Y la gente está viniendo de todo sitio. ¿Plata? Y todo el tiempo Comstock y los otros estaban volviéndose locos buscando oro aquí. ¿Oro? Virginia City es toda ella un gigantesco yacimiento de plata. Y déjenme decirles una cosa. ¿Hay más de un modo para hacerse rico? El hombre puede vivir sin whisky, sin mujeres, sin ropa, pero sin comida nunca lo hará. ¿Entienden? Eh, tú, Joe. ¿Qué haces aquí? Papá, quiero que conozcas a Mark Cudet, el dueño de esto. Me alegro de conocerle, señor Cartwright. Hola. Mi hermano Adam. Mucho gusto. Hola. Tiene aquí una mina de oro, ¿eh? Hay que ser buen negociante para conocer un buen negocio. Así le llama usted. Yo le daría otro nombre. Eh, parece que les gustaría hablar conmigo, pues si quieren saber algo de mí, señores, lo haré con mucho gusto. Por aquí, caballero. Mi despacho. No es gran cosa, pero estoy empezando. Mi lema es, déjalos que saquen mucha plata, que yo les venderé la carne. Cobrándoles exageradamente por ella. Es la única carne que hay en el pueblo y me costó mucho conseguirla. Temo que le va a costar aún más, porque debe saber que acabó con la comida de toda la tribu payoti. Nos llevará a la guerra, Burdett. Vamos, amigo, no tengo nada contra los indios, pero hay que aprovechar las oportunidades. Oye, papá, ¿por qué no le vendemos reses al señor Burdett y así los payotis tendrán los antílopes? ¿De qué reses estás hablando? No he oído hablar de la ponderosa. Tenemos más ganado que... ¡No! ¿De veras? ¿Carne de res a este lado de la sierra? Oiga lo que haremos. Le compraré toda la carne al precio que usted diga. Si cobra 10 dólares por una libra de antílope, ¿qué no cobrará por una de res? Lo que pueda. Si eso le parece algo extraordinario, vaya a la cantina y averigüe a cómo venden el whisky o un saco de harina o una asada. Acabo de vender el último antílope, señor Burdett. ¿Se acabó el negocio? Aún no, Thor. Estos señores son los copyrights del rancho La Ponderosa. Tienen todo el ganado que queramos, mi ayudante, Early Thor. Mucho gusto. Bien, ¿hacemos negocio? ¿Por qué no, papá? Vuestro negocio es vender ganado. Señor Burdett, tenemos normas para hacer negocios en La Ponderosa. Pagamos sueldos honrados por un día de trabajo honrado y esa misma honradez impera en todos nuestros negocios. ¿Lo dice usted por nosotros? Cálmate, Thor. Seamos francos, amigos. Yo necesito su ganado y estoy dispuesto a pagar lo que pida. Tengo un almacén lleno de hielo de la sierra, el único hielo en todo el pueblo. Si va a vender a Virginia City, tendrá que venderme a mí. Pongámonos de acuerdo y nos haremos ricos. No nos faltan clientes, señor Burdett. Cualquier minero puede subir a La Ponderosa y comprar la carne que necesite. Y no nos aprovecharemos de su hambre. ¿Aprovecharse? ¿Acaso yo obligaba a esos hombres a entrar a comprar? Todos los minutos del día los emplean en buscar plata. Yo les presto un servicio. Mi hijo tiene razón. La Ponderosa es un negocio. Pero se piensa en algo más que en hacer dinero. Lo siento, señor Burdett. No vendo. ¿Qué? ¿Le ofrezco lo que quiera? Para cobrarle también lo que quiera a quien no puede pagar. Quizá usted necesite una lección. ¡No haga tonterías! Te he dicho que domines tu genio. Siento mucho esto, señores. Pero esto no debe influir en nuestra conversación. La conversación terminó. Y quiero advertírselo. No mate más Antílopes ni Venados. Si quiere evitar la guerra con los indios, oiga mi consejo. Los payotis son muy... peligrosos. Vamos. Voy a matar a uno de esos Cartwrights. Son, ¿cuándo aprenderás que hay varios modos de conseguir lo que se quiere? ¿Estás seguro, señor Burdett? Lo estoy. Ellos acabarán por venderme o no le venderán carne a nadie. Hola, señor Cartwright. ¿Qué le parece Virginia City? Está creciendo mucho, ¿verdad? Ya lo creo, señor Harris. Tiene más movimiento que una colmena. ¿A dónde va usted ahora? Tengo una pequeña excavación a seis millas del cañón. Cuando estaba en Kentucky, no soñé nunca que viviría sobre una montaña de plata pura. Eso a veces no le deja a uno pensar en otras cosas. Hablando de los Cartwrights. Allí está. Pues no deje que le haga olvidarse de esas reces. Busque hombres y suba a primera hora de la mañana y verá usted. Oh, ya lo creo. Estaré allí bien temprano. Y muchas gracias por todo. Son ustedes muy buenos vecinos. Apuesto a que estos dos muchachos me ayudan mucho a acabar, ¿verdad, señor Harris? Claro que sí. Sí, lo harán aún mejor cuando puedan comer carne todos los días. Bien, nos vamos. Adiós, muchachos. ¿Oye lo que piensan hacer? Sí, los Cartwrights le van a vender directamente a ellos. Eso no se arruinará, Burden. Lo hará si ese ganado llega a Virginia City. ¿Qué, lo impido yo? Digamos que yo no veo con gusto alguno la competencia innecesaria, son. Si alguien me busca, di que he ido a conocer los placeres que brinda la cantina. Está bien. ¿Usted se propone convidarme a tomar algo? ¿Cómo adivinó? Supongo que yo tengo un sexto sentido. Ajá. Creo que lo tiene. ¿No hay una regla que prohíbe a las mujeres entrar en las cantinas? Oh, pero ¿no sabe usted? Esto es Virginia City. Se hace de todo. Como me gusta a mí, entonces. Pase usted. Bueno, esto no se parece al Hotel Palace de San Francisco, pero algo es algo. Me llamo Gloria de Lacy. Y no importa, ya había estado aquí antes. Entonces, ¿ya sabe qué clase de whisky pedir? Solo hay una clase, y malo. Veamos si eso es cierto. Hermoso, una botella del mejor whisky. ¿Por qué es que en los nuevos campamentos siempre hay el peor whisky? ¿Y la peor clase de mujer? Créame, no pensaba en eso. Eso no fue y qué era. Solo creo que es usted la más linda que he visto en Virginia City. ¿Por qué no la vi antes? Llegué tan solo hace unos días. Bien. Celebremoslo. Gracias. ¿Usted quién es? Burdell. Marc Burdell. A su salud, y bienvenida a esta tierra. De la abonanza. Dicen que sus minas de plata son el hallazgo del siglo. Es verdad. Es una abonanza. Y yo participaré de ella. ¿No tiene usted aspecto de minero? ¿Ah? ¿Cree que soy capaz de excavar? No soy como aquellos de allí. Ah, se puede prosperar de muchos y varios modos. Sí, lo sé. No era mi intención. ¿Por qué está usted aquí? Por la aventura, tal vez. La verdad, no sé. Quizás porque yo espero ser feliz. Ya no hay con qué soñar en California. No, esto es mucho mejor que la fiebre de oro en California. Ya lo verá usted. Y aquí yo, yo participaré de todo. ¿Y cómo no tuvo éxito en California un hombre listo como usted? Tal vez no fui lo bastante listo. Yo le podría hacer a usted la misma pregunta, ¿verdad? No. Por el futuro. Cuando ambos tengamos lo que queramos, ¿brindamos? Si es usted quien me convida, señor Bourbet, estoy dispuesta a brindar. Voy a ser rico. El más rico del pueblo. Que tenga usted suerte. Oiga lo que voy a decirle, Gloria. De ahora en adelante quiero que usted solo beba conmigo. ¿Te compromete usted a... ...a mucho? Yo me ocuparé de usted. Yo solo. Veinte, cuarenta, sesenta, ochenta, cien dólares exactos, señor Cadwright. Y quiero volver a darle las gracias. Puede llevar más gracias si quiere. No, es todo lo que podemos comprar por ahora. Pero en cuanto abro una brecha más grande en mis excavaciones... ...vendré y le compraré a usted todo el rango. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh, aquí viene Tucua! Creí que estaba en el río. Parece que ha sucedido algo. ¿Qué ha pasado, Tucua? Más mineros ven, Cadwright. Demasiado. Como los árboles del bosque. Lo que dice es cierto, señor Cadwright. Le aseguro que ya no debe quedar un hombre en toda California a menos que esté enfermo. Hombre, estás un espejismo. Tal vez sí, tal vez no. Alguien va a ser muy rico allá en Virginia City. Y aún nadie sabe quién será. Bueno, vámonos ya. Y gracias de nuevo. Cuando nuestras mujeres vean toda esa carne caminando. Adiós. ¡Vamos! ¿Qué pasa, papá? Esos recién llegados de California. ¿Adam envía más hombres al río o perderemos ganado? Voy a decírselo. No, tú corriste ya mucho. Anda, vete a descansar un rato al campamento. Enviaré otros hombres al río. Papá, podríamos pedir más de 20 dólares por cabeza. Ganamos suficiente, hijo. No quiero más dinero. Sí, pero ¿y los otros rancheros? Papá ya les habló para que no suman los presos. ¿Para qué quieres tú más dinero, John? No vas a ninguna parte. Sí. Esta noche comeremos carne. Listos todos. Recuerden, tienen que dejar a uno de ellos vivo. Ahora. ¡Nos tiren! Los chicos. ¿Qué les diremos a ellos? Ya lo saben todos, son. Y están los ánimos revueltos contra los indios. ¿Tenías que hacer esa matanza? El ganado no llegó a Virginia City, ¿verdad? Sí, es cierto que no llegó, pero no había que matar a esa gente. ¿Conoce usted otros medios, señor Bouldette? Los Coltrice debieron ceder. Debió ofrecerles tanto que no pudieran negarse. Algún día aprenderá usted que el dinero no lo soluciona todo. Son. Solo te gusta matar. Nunca debí volver a asociarme contigo. Me necesita, Bouldette. Recuerde que allá en San Luis nos buscan por asesinato. O ya olvidó que maté a un guardia de la prisión para que usted fuera libre. Aquí tienen tres reyes. Bien, se acabó el juego. Tenemos trabajo. Creí que habíamos hecho suficiente. Solo hicimos una mitad. Falta la otra. ¿De veras? ¿Qué? Están enfurecidos con los indios por lo que hicieron con esos mineros. Saldrá un grupo de aquí ahora a ver si los puede vengar. Sí, eso es. Y debemos asusar a los indios a pelear con los mineros. Así pondremos a los Cartwright en medio. A ver, ¿qué piensas? Salir a matar indios. Para vengar la muerte de nuestros mineros. Pero ese grupo ya lo hará. Supongamos que se ponen a hacer preguntas a los indios. No nos convendría. ¿O preguntarles quién mató a aquellos mineros? ¿Qué es lo que...? Ya he dicho que no hablemos más de eso. Eres muy listo, ¿no es cierto, son? Lo suficientemente listo para saber que los muertos no hablan. ¿Cómo se llama ese indio que trabaja con los Cartwright? ¿Me has oído? Dutwa. Bien, vámonos ahora. Tenemos que hallarlo antes que nadie. Busquen sus sombreros. ¡Vamos! 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 Bien, averiguaremos quién lo hizo. Sé quién fue. ¿Quién? Marc Burdet. Oh, espera, Adam. ¿No crees que llevas esto un poco lejos? Sé que no te gusta Burdet. Pero Winnemuka dijo que fueron mineros y Burdet no lo es. Solamente ese hombre ha de derivar provecho de las disputas que pueda haber entre rancheros, mineros e indios. Papá, no tenemos pruebas. Si hacemos caso a Adam, quizá enviemos a la horca a un inocente. Creo que yo tiene razón, Adam. No tenemos pruebas. Conoces a Burdet. ¿Qué pruebas necesita? Las que sean para probar que fue él. ¿Por qué no voy yo hasta Virginia City a ver si allí puedo averiguar algo? Tú solo. Claro. Si vamos todos juntos, nos verán. Si voy yo solo, nadie se dará cuenta. No parece mala idea, papá. Es posible. Pero tienes que andar con mucho cuidado, Joe. No dejes que Burdet te asocie con Adam en su negocio. Quizá sea una buena inversión. Oye, Joe. Tal vez yo debería ir contigo, ¿eh? O si vienes conmigo, ¿crees que pasaría inadvertido para alguien en Virginia City? Despreocúpate. Yo me cuidaré. ¿Cómo puede nadie, aún un hombre como Ed Burdet, asesinar a inocentes solo por unos dólares? No es solo unos dólares. Es una bonanza. Yo, Cartwright, acaba de llegar solo. Está corriendo un gran riesgo el venir solo aquí, ¿no crees? Especialmente si se sabe que los Cartwright están con los payotes. ¿Qué crees que le sucederá en ese caso? ¿Quién sabe, quizá lo peor? No quisiera que le sucediera nada. Creo que Joe y yo seremos buenos amigos. Sí, buenos amigos. Eh, niño. ¿Habla usted conmigo? Sí, contigo mismo, asesino del diablo. ¿Saben quién es? No. Es uno de los Cartwright, de los que son amigos de los payotis. ¿De los payotis? ¿Quién tiene una cuerda? No, no lo ahorquen, él no ha hecho nada. ¡Guártenlo! ¿Qué sucede? Vamos a ahorcar a un amigo de los indios. Nadie ahorcará a este muchacho. Esos payotis han matado a tres de los nuestros. Los Cartwrights no tuvieron nada que ver con eso. ¿Quién empezó esto, tú? Sí, ¿qué pasa? Estás despedido. No quiero volver a verte por mi negocio. Vamos. Llévalo a mi despacho. Apártense, déjenlo pasar. No lo entiendo. ¿Alguien quiere discutir? ¿Le hice daño? Usted no podría hacerme daño, señorita. No, no lo comprendo. Esos mineros en la calle querían matarme. ¿Por qué? ¿No sabe? Pues ellos mandaron dos grupos a comprar ganado. Uno fue hacia su finca. Y les vendimos una media docena de reces. El otro grupo fue a un lugar cerca de Carson. Ambos grupos aparecieron muertos y el ganado desapareció. ¿Y por qué sospechan de los payotis? Un hombre del grupo llamado Harris pudo salvar su vida. Reconoció a uno de los indios. Dijo que era un tal Tukwa. ¡Es mentira! Cálmese, yo. Lo dijo él, no yo. Y a eso se debe todo. Tukwa murió. Estos lo hubieran ahorcado algún día. Tukwa era un indio pacífico. Él nunca hizo nada parecido. Señor Burdet, usted me ha ayudado y... y creo que debemos ser amigos. Debes creerme lo que le digo de Tukwa. Lo siento, pero no puedo. Olvídelo. Olvídelo. ¿Qué quiere decir? Eso mismo. Por todo el pueblo se dice que ese indio, como se llame... Se llamaba Tukwa. Está bien, ese Tukwa, de todos modos, está muerto y merecía morir. Tomó parte en una matanza. Pero no es cierto, señor Burdet. Yo los conocía bien. ¿Cómo lo sabe? A ver, hable. Ya le dije que uno de los mineros lo identificó. Sí, es cierto, me lo dijo. Gracias por ayudarme. ¿Puedo invitarla a tomar algo algún día? Búsqueme. ¿La buscaré? ¿Estuviste muy amable con él? Ese es mi trabajo. Tengo que ser amable. Con los clientes, querrás decir, pero él no lo era. Y tú sí lo eres, ¿verdad, señor Burdet? Me invitaste a tres whiskies. ¿O fueron cuatro? No los conté. Escucha, ¿qué es lo que te pasa? Estoy preocupada por ti. ¿Por mí? No quiero verte coqueteando con nadie. ¿Has oído? Te dije que llegaría a ser el más importante del pueblo. Pues que Dios proteja este pueblo. Lo siento, Gloria, no quería hacerlo. Celebro que lo hiciera. Ahora no te debo nada por los tres whiskies que me invitaron. ¿Qué te sucede, Gloria? Parece que creyeras que he hecho algo malo. ¿Qué ha sido? Todavía no lo sé. Pero sí es lo que imagino. Di lo que sea. Es muy posible. Eso es posible que fueras tú quien ordenó la matanza. Eso no es cierto. Oíste cómo Harris identificó a Tuqua. Te oí decirlo a ti solamente, Burdet. Eso es todo lo que oíste. Yo no oí jamás a Harris decir eso aquí. Oh, por fin llegó. Ya era tiempo. ¿Dónde estabas? ¿Nos tenías preocupados? Siéntate a comer y di que averiguarte. Joe, ¿qué te han hecho, muchacho? ¿Qué te ha pasado, Joe? Déjenme. ¿Quién lo hizo? Estate quieto y dinos quién lo hizo. Los mineros de Virginia City. Déjenme ya. ¿Te pegaron tan fuerte? Me hubieran ahorcado si Burdet no lo impiden. ¿Ahorcado? ¿Por qué? Por ser amigo de los payotes. Vieron a Tuqua entre los indios que mataron a los mineros. Eso me es cierto. Sí, eso traté de decirles. Pero ¿qué saqué con ellos? ¿Quién identificó a Tuqua? El único que salió con vida. Aquel amigo nuestro, Harris. Adam, ¿qué piensas hacer? Voy a hablar con nuestro amigo Harris. Espera, no vaya solo. Iremos contigo. ¿Dónde estabas? Por ahí. Después de todo, ¿me despidió? No digas tonterías. ¿Está preocupado, Burdet? No recuerdo haberle visto así antes. Estás viendo visiones. Yo sé arreglármelas. Claro, claro. Como a esa chica que salió de aquí. Esa chica llamada Gloria. ¿Por qué hablas de ella? No tiene nada que ver con esto. No, ¿eh? Pues me alegro mucho de saberlo. Porque la vi dirigirse hacia casa de Harris. ¿A casa de Harris? Supongo que él le dirá la verdad. Creí que usted y yo habíamos venido aquí a hacernos ricos. No a ser ahorcados. Hola, niños. Hola, señorita. ¿Estás muy ocupado? Sí, estamos buscando oro, señorita. ¿Oro? ¿Lo encontró alguien alguna vez? ¿Michael? ¿Qué busca usted aquí? ¿Usted es la señora Harris? Sí, soy la señora Harris. Mucho gusto, señora. Yo soy... Sé quién es usted. ¿A qué viene aquí? Quiero ver a su esposo. A mi esposo. ¿Conoce a mi esposo? No, pero necesito hablar con él. Es muy importante. ¿Cómo está? Desde que lo hirieron allá no hace otra cosa que mirar al techo. A veces habla, pero la mayor parte del tiempo está callado. ¿Karl? Aquí hay alguien que quiere hablarte. Una mujer. Señor Harris. Necesito saber algo sobre el ataque de los indios, algo importante. Creía ser lo que más nos convenía al venir al oeste. Pensé que iba a ir mejor todo. Y todo aquí nos ha ido peor. Mucho peor. Señor Harris. Señor Harris, tengo que saber algo del ataque de los indios. ¿Qué es lo que quiere saber? Ese indio, el que trabajaba con los Cartwright. A quien le decía Antucua. ¿Lo vio usted durante el ataque? No, no lo vi ni sé quién es. Entonces no lo pudo identificar, ¿verdad? Yo no pude identificar a nadie. Gracias, señor Harris. Gracias por su ayuda. Gracias, señora. Espero que la suerte mejore pronto para ustedes. Adiós, niños. Deseo que encuentren oro. Lo hallaremos. Solo que tenemos que seguir buscando. Es bonita. Y, Michael, sigue buscando. Está bien. ¿Qué le hace ese hombre? Yo no sé. No te haremos daño, Gloria, pero debes acompañarme. ¡No, suelta! ¡Suéltame! ¡No vuelvas a pegarme! ¿Quién va a impedirlo, Burdette? ¿Usted? Le hacen daño. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mar, ¿por qué haces esto? ¡Cállese! ¿Qué es eso, Michael? ¡Le pegaron! ¿A quién? ¡A la señorita que estuvo en casa! Car, se llevaron a esa chica. Tengo que ir a buscar ayuda. Allá no se podía vivir bien. Tuve que correr el riesgo. Tuve que venir a buscar aquí. Quédense aquí por si su padre los necesita. Señora Harris, queremos hablar con su esposo. La chica, se llevaron a la chica. ¿La chica? ¿Qué chica? No sé su nombre, trabaja en la cantina. Debe ser Gloria. Ayúdenla o la van a matar. Oiga, señora Harris, trata de calmarse y díganos lo que sucedió. Fue ese hombre, ese Thor, le pegó a ella. ¿Él solo o iba con alguien? Con el hombre con quien trabaja, ese que viste también. ¿Él permitió que le pegaran? Se fueron por allí. Thor la tenía. Adam, me equivoqué con él, lo siento. No pienses en eso. Bien, ¿qué hacemos ahora? Buscarlos. ¿No es cierto, papá? Sí, los buscaremos. Vamos. ¿Todavía creen que puedo escaparme? Gracias. ¿Dónde está esa casucha de que hablaste, Thor? No, un poco más allá de la colina. ¡Ya! ¡Oh! ¡Oh! Tengo unas ganas de echarle mano a Thor. Tan pronto como encontremos a la chica. ¡Hors! ¿Crees que sabes hacia dónde fueron? Papá, si es que no me equivoco. Parece que se dirigen al desierto de la Puerta del Diablo. ¿De veras? Al desierto más seco y más caliente de todo Nevada. Bien, vamos allá. Esto es la Puerta del Diablo, ¿no? Sí, así es. ¿Y la casucha? Un poco más allá. ¿Estás seguro? ¿Y qué importa si hay o no hay una casucha, señor Burdett? ¿Por qué no lo mata? ¿Por qué he de hacerlo, Gloria? Creí que eras el hombre más importante de Virginia City. Muy bien. Pruébalo. Y mátalo. ¿Cree que puede, señor Burdett? Es cierto, Joss. Iban a la Puerta del Diablo. Espera un momento, Joe. No pueden ir muy lejos con un caballo llevando a dos. ¡Adam! Tú y Joe corten por aquella colina. Joss y yo cerraremos el paso por acá. Buena idea, papá. ¡Vamos! ¡Vamos! Me mentiste, Tom. Debí adivinarlo. ¿Y por qué iba yo a mentirle? Vamos, no hay ninguna casucha. No hay nada ahí. Pues yo veo mucha arena. Un desierto grande y seco. ¿Tiene sed, señorita? Claro, el agua no es tan buena como el whisky que toma usted. Yo no quiero nada de usted. Bueno, entonces no le daré agua. ¿Era eso lo que planeabas, Tom? ¿Dejarla sola en el desierto sin agua? Ella es lo único que impide que usted y yo seamos ricos, socio. Te voy a matar, Tom. ¿Y cómo piensa hacerlo, señor Burdett? ¡Despóndete! ¡Despóndete que yo y Adam los encontraron! Tiene un arma. ¿Por qué no la usa? Te noto preocupado, Sony. No recuerdo haberte visto así antes. Le matarán, idiota. ¿Quiere que lo maten? ¡Despóndete! ¡Agárrela! ¡Se les escapó! ¡Dispárele! ¡Mátela, Burdett! Supiste qué clase de hombre era. No te engañé en ningún momento. Conozco muy bien a los hombres, Mark. No te engañé. Eso es lo importante. Desde el principio supiste que no valía nada. Oh, sí, vale. Eres un pobre iluso, Mark. ¿Quieres la luna o imposible así, verdad? Buscaba ser rico, Gloria. No es lo mismo, ¿no crees? Tú, cobarde, bien vestido, cobarde. No vale la pena salvarlo. ¡Que se muera! Déjalo que se muera. ¡Suélteme! ¡Si se acercan más, la mataré a ella! ¿Qué no dispara? Porque Thor mataría a la muchacha. ¡Váyanse ustedes de aquí! ¡Váyanse pronto! ¡Váyanse pronto! ¡Váyanse pronto! ¡Váyanse pronto! ¡Váyanse pronto! ¡Váyanse pronto! ¡Huss! ¡Huss! ¿Estás bien? Sí. Siempre dije que tenía la cabeza dura. Ha muerto. No es así. Vino aquí a hacerse rico. En busca de bonanza y está muerta La encontró Encontró su bonanza La encontró justo al morir Y eso es mejor que no encontrarla nunca ¿No es así? Sí, Gloria, es mejor Mucho mejor En uno u otro lugar Siempre se encuentra un Mark Dead Y por cada uno de ellos que logra lo que quiere Hay mil que fracasan ¿Pero qué significa una probabilidad de uno entre mil Para un hombre que mira al cielo Y encuentra su bonanza? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!